¡Gonzalito, querido! ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Estás contento? ¿Estás contento? No me diga nada. Se curó la perrita. Eso, completamente. No sabe la alegría que me da escuchar eso. Pero en serio, me pone muy contento. Permiso, permiso. Y yo no sabés cómo estoy, ¿no? ¿Oyó? ¿Eh? ¿Se curó? Está como nueva. ¿Se curó? Sí, sí. ¡Qué bueno! No sabés, fue una cosa maravillosa. Estaba sentado en el sillón, tranquilamente, leyendo. Cuando de repente... ¡Bing! Se paró. ¡Qué lindo que soy! Justo estaba llegando mi suegra. Venía por el pasillo, ¿no? Cuando la vio parada... ¡Ah! Empezó a gritar. ¡Qué momento para usted! Sí, sí. La quiso agarrar. Le digo, no tenga mano compañera todavía, ¿no? No, hizo bien su suegra. Sí, sí. No era momento. Ahora vamos a hacer una cosa, ¿Gonzalito? Sí. ¿Te traes tres guinebritas? Vamos a festejar acá. Pero... Esta vez invito yo. ¡Fenómeno! ¡Gonzalito, viejo! Ahora, sé que es rarísimo, ¿no? Porque empezó a hacer las mismas cosas que hacía cuando era chiquito. ¿Cómo qué, dice usted? Claro, porque vio que ella sabe exactamente cuando está con alguien con quien puede jugar o cuando se tiene que quedar tranquila, ¿no? Bueno, ahora juega a todo el mundo. Lo sabe cómo me putura por la calle. ¿Por qué? No la puede controlar. Es que tampoco la quiero controlar. Porque desde que se puso bien, mire, creo que la quiero más que nunca. Yo digo, yo digo, yo digo, sería algo psicológico. Digo, ¿por qué se curó tan pronto? Que por ahí es de la cabeza, digo, ¿no? Pero yo qué podría hacer, mostrárselo al psicólogo. ¿Se imagina la cara del tipo si yo le digo, doctor, mírela, pobrecita? O, por ejemplo, doctor, ¿qué opinaría Freud de una así? El tipo se cae de espalda, ¿eh? Bueno, me quiero, le lleno de pelo todo el consultorio. No, 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 no. Y realmente, cuando yo podía, la agarraba, ¿no? La agarraba y me vuelven loco. A mí me vuelven loco. Me la tenían que sacar entre varios, entre varios. Me la agarraba fuerte. Me vuelven loco, 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 loco. Qué le digo, qué le digo. Y si sigue haciendo esas cosas, es lógico que se la enferme. Usted le exige mucho. Perdón, ¿qué es lo que me está queriendo decir? No, 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 le exige mucho. No, hombre, pero no, para nada. Mire, cuando se puso bien, mi esposa, pobrecita, se la comía a besos. Eso sí me... qué lindo, ¿no? Besitos, besitos en la puntita. Sí, sí. En la cabecita. ¿Y los perros de la cuadra, cuando lo volvieron a ver? Ah, ¿cómo? Los perros también se la reconoce. ¿Pero cómo? La ven llegar a media cuadra y enseguida empiezan a olerla. Pero usted no da vergüenza, no da vergüenza que los vecinos ven que los perros están... No, orgullo me da, porque no a cualquiera la huelen así. A mí me parece peligroso, porque de repente un doorman... Escúcheme, a mí me la llega a morder a alguno, ¿sabe qué? La mato ahí, en el momento. Yo le digo, si a alguno se la llega a morder, es un perro grande o va a ser... Duro. Yo creo que usted no se da cuenta exactamente qué es lo que pasa, porque yo, yo la cuido mucho. Yo, mire, si tengo que reconocer algo, la sobreprotejo, es cierto. Uso un shampoo especial, bañito de crema. Y para el invierno, cuando hace mucho frío, le pongo un suetercito que le tejió a mi mamá. Moñito en la cabeza, divina. Un suetercito. ¡Qué locura! Y bueno, me alegro, qué lindo un suetercito. Sí, sí, aparte tenemos una familia... Hay que entender que es una familia, digamos, cariñosa, ¿no? ¡Qué familia la tía, me asombra! Y sí, sí, divina. Bueno, ustedes viven en Versalles, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo no me despego jamás, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Y cuándo se despega? No, no, bueno, pero, ¿sabe qué? A veces cuando voy a la cama, ¿no? Por ejemplo, ella enseguida empieza a saltar. Sí, sí, claro. ¿Y a su esposa no le molesta a todo ese chichoneo? Bueno, está bien, pero no siempre la subo a la cama, hombre. ¿Cómo que no siempre la subo a la cama tan grande? No, claro, la dejo al costado. ¿Sabe una cosa? Mire, desde que se recuperó, está pesando más o menos... ...dieciocho kilos. ¿Deciocho kilos? Increíble, ¿no? ¿Deciocho kilos? ¿Es un surubí? Tiene, mire, una cabezota, así, donde quiero meter. No puede ser, no puede ser, usted me está inventando. Pero le estoy diciendo la verdad, es así, no le cuento. Qué pedazo de animal, qué bruto, qué vestido animal. Sí, la verdad que es una cosa, pero... ...así llamémosle impresionante. Me hace mal de yo lo pensar. Grandota, cariño... Escúchame una cosa. Ah, a mí me gustaría que la vea. ¿Que se la vea? ¿Vea? No, no, no. ¿Para qué? No, no. Escúchame, tanto tiempo hablando de ella que me gustaría mostrársela. No, no, ¿para qué? No. No, no. No, 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 pero ya sabés qué, yo le estoy proponiendo otra cosa. Espérame un minutito, lo que yo le propongo es que, con tiempo, que nos tomemos tiempo, porque yo ahora estoy un poco apurado, hacemos una cosa. Usted se viene con calma, ¿eh? Una tarde a casa, tomamos una copita, ahí aprovecha para acariciarla. Le puede oler el perfumito que tiene la limpita. ¿Sabés lo que pienso de ustedes? Sí. Con respeto, ¿no? Sí. Que es una normal. Y un degenerado. Pero, ¿otra vez se enojó? ¿Vos sabés que este tipo está absolutamente loco? ¿Sabés lo que me propuso? No. Que lleve a mi perrita al psicólogo. ¿Al psicólogo? Por favor. Por favor.